Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Uno Sagrado. Vamos a continuar después de todo el episodio de ayer, compañeros. Episodio número 14, creo, en el día de hoy. ¿14 puede ser, Folagor? ¿14? ¿14? ¿14? Creo que sí. Creo que es en el 14 donde vamos a enfrentaros contra el tercer líder de gimnasio. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo. No te lo voy a negar, la verdad. Ayer hicimos un poco el mogólico. Bueno, a ver, el mogólico. ¿Quién dice mogólico? Dice que ayer tenemos a dos Pokémon de tipo roca que pueden ser muy importantes en el día de hoy. La verdad, no te lo voy a negar, que tiene audaz. Potencia los movimientos que dañan al usuario. Y luego tengo ventosas. Anula movimientos rivales que fuerzan el relevo. Cuidado, que estos dos Pokémon pueden ser jodidamente claves, la verdad. Aunque, evidentemente, no sé cuándo evolucionan, no sé el nivel de cuándo evolucionan. Creo que es nivel alto, la verdad. Pero de momento se van a quedar ahí un poco en el tintero. Aunque pueden ser muy claves para el gimnasio de hoy, la verdad. Que son tipo roca, ¿eh? Son tipo roca y el tipo normal sí que es poco eficaz contra el roca. Y eso puede ser bastante, bastante importante. Así que nada, vamos a centrarnos en el episodio de hoy. Vamos a centrarnos en, evidentemente, Blanca y en el tercer gimnasio. Es lo que vamos a hacer ya hoy, tal cual. Empiece el episodio que ya acaba de empezar, la verdad. Por cierto, esta noche, amigo. Esta noche en el canal de Digimario. Estaremos jugando al fútbol España contra Latinoamérica. Si no vais a verlo, la verdad, id a verlo porque ahí estaremos, la verdad. Jugaré al fútbol. Ojalá gana España, la verdad. Pero bueno, la gente de Latinoamérica tendrá que ir con Latinoamérica, obviamente. Pero, ¿eh? Os voy a reventar, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué miras? ¿Eh? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Eh? ¿Tienes algún problema, latino? ¿Eh? ¡Viva España! En fin, obviamente es una coña. Pero, 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 la verdad que quiero que hagan España, obviamente. O sea, yo voy a ir con España y los de Latinoamérica tendrán que ir con los de Latinoamérica porque es un partido de fútbol, amigos. Es un partido de fútbol. ¡Venga, va! A ver, equipo Pokémon. Venga, esto aquí, ¿vale? Esto aquí. Voy a poner, finalmente, voy a dejar al War Turtle. Y ahora, aquí voy a poner con Busquen. Con Busquen, Furret y Magikarp. Y ya estaría, la verdad. Es que no tiene intimidación, ¿eh? Cuidado que no tiene intimidación el Magikarp, ¿eh? El Gyarados no tiene Intimidate. El Gyarados no tiene intimidación. Y eso, la verdad, me produce un poquito de miedo, ¿eh? No te lo voy a negar, pero bueno. Venga, caramelo raro. Vamos a darle caramelos al Ninarkos para que evolucione, básicamente. Va, nivel 10. Nivel 11. Nivel 12. Nivel 13. Agárramela que me crece. Nivel 14. Nivel 15. Nivel 16. Aprende el plaqueje que aprendí. Va, foto alguno de los dos. 17, 18, 19, 20. Y ahí está. Magikarp. Evolucionando en el grandísimo, majestuoso, maravilloso Gyarados. Un Pokémon que me puede ganar en lo que tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe, la verdad. Ahí lo tenemos. Míralo cómo abre la boca y cómo la cierra y cómo grita y cómo nada. Gyarados. Ahí lo tenemos. Vale. Buen Pokémon, mejor persona. Y quiere aprender el mordisco, la verdad. Y no puedo aprender más de cuatro movimientos. ¿Qué tienes? Tiene burbuja, inversión, plaqueje y azote. Quitamos plaqueje, me hizo la polla. La verdad, pero lo que quiero es que aprenda a Coca-Cola. Pero creo que a Coca-Cola lo aprende más tarde, ¿eh? Si a Coca-Cola lo aprende más tarde, la verdad es que... Bueno, carámalo raro. Eh, 21 y 22. Vale. Eh... Ok, pues así se queda el equipo, ¿eh? A ver qué... ¿Qué tiene? ¿De habilidad? ¡Ah, pues sí que tiene intimidación, eh! ¡Sí que tiene intimidación, chaval! Mirad la defensa, 41-60. Vale, 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 vale. Pues entonces sí que lo tengo que tener en el equipo, ¿eh? Sí que lo tengo que tener en el putísimo equipo. A ver, tú, enfermerayoy, cúrame a los Pokémon, por favor, te lo pido. Cúrame a los Pokémon y nos vamos ya para adentro. Nos vamos ya para putísimo dentro. Tengo mucho miedo, no te lo voy a negar. Tengo mucho miedo de Blanca, pero primero hay que pelear contra un par de súbitas del gimnasio. Y la verdad que las anteriores súbitas me produjeron un poco de problemas, ¿eh? Y eso que es tipo normal todo, pero bueno. A ver, tengo a Con Busquen y tengo al Makuita. El Makuita tiene que subir al 24 antes de nada porque es cuando evoluciona el Hariyama. Y eso va a ser clave de cojones. Pero clave de cojones, la verdad, el Hariyama. A ver, eh... Hoy sería felicidad si consigo ganar el gimnasio sin perder ninguna vida. Sería la hostia. Pero la hostia, amigos. Y vamos a intentarlo, obviamente. Por supuesto que lo voy a intentar. Por supuesto que lo voy a intentar. ¡Hombre, chaval! Vamos con el espíritu de primeras y venga, let's go. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal? Ay, ya no te confío demasiado por el hecho de que parezca frágil, ¿eh? No, si no me confío, no te preocupes. Confiarme no me voy a confiar. A ver, hija de mi vida. Cuatro Pokémon Adela, hija. Furret. Nivel 20. Cuidado con Furret porque puedo tener intrépido de eso, ¿eh? Cuidado. Eh... Finta. Puño trueno. Menos mal que no se cae al Yarados, ¿eh? Menos mal que no se cae al Yarados porque me cago en la cona, ¿eh? Bueno, a ver lo que le quita la finta. A ver lo que le quita. Vale, bueno. Menos de una piedra. Finta de nuevo. Otro puño trueno. ¿Vale? Al menos no tiene puño mareo, así que estamos bien. O no me puedo hacer puño mareo. Vale, uno más. Finta. No me hagas crítico ahora con puño fuego. No me hagas crítico. No me mata esto, ¿eh? Vale. Vale, perfecto. Puño... Esa... Finta, perdón, y ya estaría. Vale, me cargo al Furret, pero le quedan tres Pokémon y el Sacro se ha quedado. Mira ya con qué vida, ¿eh? Mira ya con qué vida se ha quedado el Primo, la verdad. La madre que me parió. Pero bueno, suba nivel 22. Perfecto. Gana EVs, gana defensas, gana todo, la verdad. Siguiente Pokémon que me sacas. Vivarel. Tengo a nuestro amigo Castro. Vivarel es tipo agua, así que Castro, aquí va de fino. Va de fino. Yo creo que la líder va a tener Vivarel, va a tener Furret, va a tener estos Pokémon rancios, la verdad. Bueno, rancios. A ver. ¿Me has llevado rancios a Vivarel? ¡No! Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Has llevado rancio a Furret cuando lo tienes en el equipo, Polagor? ¡No! ¡No! Venga, onda voltio. ¡Y... ¡Vamos! Bien, Castro. Bien, me gusta tu rollo, Maboy. Me gusta tu rollo de onda volti matando a todos los Pokémon de un golpe, la verdad. Es que me encanta. Raticate, Makuita. Vamos con Samu. Samuel, por favor. Samuel de Luque. Vegetta777, por favor, te lo pido, amigo de la Metalúrgica. No me hagas ningún ataque raro, Raticate, que yo te tengo que matar con tiro vital. Ahí lo lleva el Raticate, nivel 20. Tiro vital para ti, tu familia. Colmillo igno. No me quemes. No me hagas nada raro, por favor, Raticate. ¿Qué como que tiene Colmillo igno? ¿En qué momento tiene Colmillo igno ese Pokémon? ¡Tiro vital! Ahí lo lleva, ahí lo lleva. ¡Pra! Perfecto. Y, yey, 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 yey. No le mata, tíos. Me cago en la corba, macho. No le mata. Vale, tengo la concha sanación esta. Campana concha. Eh... Bueno, desarme y ya está. Colmillo rayo. Mientras no me paralice, estamos bien. Me va a quitar lo mismo de antes, pero bueno. Crítico. Retrocede Es acojonante esto Vamos con rompeilus y ataque rápido Y a tomar por el culo Es increíble, tío, es increíble Makuita, macho, qué malo es Qué malo es Makuita, tío Mira que lo he intentado, eh Mira que lo he intentado Pero es que es malísimo, tío Es que es malísimo Ataque rápido, venga Para tu casa Si es que el mejor que tengo es rompeilusiones ¿Qué has dicho de mí antes? Nada, nada, nada No he dicho a ti Estoy esquizofrénico, eh Estoy esquizofrénico, chicos, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta Dunsparce Eh, con Busquen Cesar, sí Cesar No Cesar 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 sí que es bueno, la verdad Cesar sí que es bueno, la verdad Ahí va el Dunsparce Voy a tener que ir a curar Antes de pelar contra el último sublíder La verdad es tristísimo, pero cierto Vale, dole patada ¡Bum! Más rápidos Uno Y dos Vale, bueno Vale, uno más y ya estaría ¿Qué me hace? Deslumbrar Me paraliza Me cago en la cola Uf, deslumbrar Dunsparce Deslumbrar Creo que sigue siendo más rápido ahora, eh No Desenrollar Menos mal que no me he paralizado, eh Pero el desenrollar Es buena jugada esa, eh Deslumbrar Desenrollar Tal No sé qué Imagínate que se empieza a paralizar Y empieza a golpear los desenrollares Cuidado, eh Eso hubiese sido Problemático, compañero Muy problemático Vale, venga Nos fuimos, eh Nos fuimos de aquí Tú, 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 tú Tú, sí Ahora nos vamos a pelear tú y yo, eh Hija Ahora nos vamos a pelear tú y yo No te preocupes No te preocupes Que yo, aunque esté sufriendo contra tus amiguitas Contra ti no voy a sufrir nada, eh Te lo digo yo Te lo digo yo Vamos a fumar porros Perdón, chicos Perdón, la verdad Perdón, perdón, perdón Cúrate, Espíritum Hijo Vaya salto pega, Espíritum, eh Hace como Para entrar lo que viene siendo la Pokéball Absolutamente maravilloso Venga, enfermera yo, hija Venga Tu decimoquinto Curación o sanación De este centro Pokémon Venga, gracias Y espérate que ahora Volveré, eh Porque me queda Antes Pelear contra una Subdita del líder ¿Vale? Vamos a fumar porros Perdón, chicos Perdón, de verdad No sé qué me pasa hoy, eh No sé qué me pasa hoy, la verdad Pero estoy Estoy sin internet Sin internet en casa Así que lo que hay Sin internet en casa Pierdo lo que viene siendo La fe en la humanidad ¡Tú! Hija de pi Tu, 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 tu Prefieran para que Un Pokémon mona, un Pokémon fuerte Pero mis Pokémon son vanas y fuertes ¿Entiendes, chica? Venga, ve ¿Qué le saca, chica paloma? Jigglypuff Vale Ok Tenemos aquí al Sacro Imperio Eh, finta Y ahí está Finta Perfecto Ostión Y a ver lo que le quita Más de la mitad de la vida Sí Crítico ¿No ha sido crítico? Desenrollar Sí, sí Mira, mira lo que me quita Tres peces Ahí está Finta Va a tu casa Vale Bien, 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 bien Bien, bien El Sacro Imperio Cómo se la está sacando El Sacro Imperio, eh, chicos Yo no quiero decir nada Pero el Sacro Imperio Es una cosa que no tiene sense Vale, Clefairy Mantenemos Mantenemos, la verdad Jigglypuff Clefairy Si están mierdas Bueno, Clefairy es un poquito Toca huevos, eh Es más defensivo que el Jigglypuff Pero es verdad que se juega Más con mineral evolutivo En el competitivo De hecho, se ve, eh Pero Gran encanto y una morosa El Sacro, me voy a cagar en la cobra Y encima me hace rizo defensa No, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Que yo me lo estoy viendo Venga, Samuel, hijo Samuel, tira Samuel, haz algo interesante Por favor, Samuel ¿Desenrollar? Otro rizo defensa No, espérate El tiro vital no le va a matar Ni queriendo, vamos Ni a palos Tiro vital Señuelo Venga, vale Señuelo es una basura Así que me sirve La verdad Me sirve Tiro vital Nice 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 153 puntos de experiencia Samuel ha ganado 153 puntos de experiencia Japini Seguimos luchando Y el tiro vital mata al Japini De una 100% Así que venga Pa, 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 pa Tiro vital Movimiento sísmico, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Lol Bueno, da igual Tiro vital y ya está El problema de Samuel Es el tiro vital Que es que es un ataque de prioridad negativa, tío Y eso hace que vaya siempre más lento que todo O sea, que se va a llevar un golpe Siempre, 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 siempre Y eso no me convence nada Pero nada, de nada, de nada Pero joder La campana concha Sí que recupera vida, eh Wow Recupera bastante vida Con la campana concha Más de lo que esperaba, eh Y subo al 24 Y casi subo al 25 Madre mía Los peces que me ha dado el Japini Los puntos de experiencia, perdón Bueno, anda Ahí está Samuel y Sevolving, chicos El Pokémon que me va a dar el combate Ahí lo lleváis Míralo Ahí está el Jariyama Jariyama Enhorabuena Tu Samuel ha evolucionado Jariyama Perfecto, Jariyama Me gusta tu rollo, chaval Me gusta tu puto rollo, chaval A ver la habilidad del Jariyama Porque no la conozco Eh, sacro no, perdón Eh, Samuel Samuel Tienes sebo Protégelos de que tipo fuego y hielo Me gusta Me mola el rollo de Samuel Me hubiese gustado más Agallas La verdad Agallas hace que cuando esté quemado Paralizado, envenenado O lo que sea Eh, golpe el doble de potencia O sea, se multiplica su ataque por dos Entonces le llevo Le doy el El Flame Orb Es el La Yemasfera Y es Literalmente Jesucristo Pero bueno No pasa nada Vamos a fumar porro Cúrame por última vez The last The last Antes de tener la medalla Antes de tener la medalla Seamos honestos Estoy nervioso, chicos Estoy muy nervioso, la verdad No sé con qué Pokémon abrir, la verdad Tampoco sé con qué Pokémon abre ella, eh Pero bueno Vamos todos, chicos Vamos a fumar porros Y a ganar a Blanca Perdón, chicos De verdad, eh Venga, a ver ¿Con quién empiezo? Eh, yo quiero empezar con Spiritomb Puede ser correcta, eh Empezar Spiritomb puede ser correcta Vale, a ver Primero todo Eh, subimos de nivel Level a todos A todos Y a cada uno de mis Pokés Hasta el 24 O sea, yo no voy a escatear en gastos En ningún puto momento Y me va a dar igual lo que me digáis 23 24 23 24 23 24 23 ¡Quiero aprender ¡Furia Dragón! ¡Furia Dragón! ¡Clave! ¡Furia Dragón, clave! ¡Furia Dragón, clave! ¡Furia Dragón, clave! ¡Furia Dragón, clave! ¡Clave, clave, clave! ¡Clave, ni Narcos! ¡Clave, ni Narcos! ¡Siempre confía en ti! ¡Te guardé en el PC para hacer esto! ¡Coño! ¡Lo que me vas a hacer ahora en este episodio! ¡Lo que me va a hacer en este episodio no va a tener sentido, ni Narcos! ¡Te quiero, te adoro! ¡Me voy a cagar en la cona, tío! ¡Eres Jesucristo! ¡Me cago en la cona! Le voy a poner primero, eh Va a abrir ni Narcos Va a abrir... Bueno, no, 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 no Ni Narcos me lo voy a guardar para el bueno El bueno, bueno, bueno Así que venga, let's go ¡Hola, soy Blanca! ¿Y tú? ¿No estabas en la Torre Radio? Así que entrenas Pokémon, eh ¿Y los cuidas bien? A mí también me encantan Son tan monos que ¿Quieres enfrentarte a mí? Como quieras Pero te aviso que soy muy fuerte ¡Vamos para allá, amiga! ¡Tercer líder de gimnasio! ¡De Pokémon oro sagrado! ¡Vamos para allá! Seis Pokémon que tiene aquí la piba Líder Blanca A ver, a ver, a ver Yo tengo a mi amigo el Sacro, la verdad Sacro ejerce la presión Tira la hipnosis, compañero No falles la primera hipnosis Joder, empezamos bien Latigazo Venga, hasta mañana ¿Cómo que latigazo? Hipnosis ¡Vale! Líquidum con latigazo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Líquidum con latigazo, tío ¿Cómo que Líquidum con latigazo? Me voy a cagar Come sueños, chicos Me voy curando Me voy curando Que me haga todos los latigazos que quiera Que me haga todos los putísimos latigazos que quiera Me da exactamente igual Yo voy curando con Come sueños Se despierta en turno 2 Me voy a cagar en la cona Anulación Anulado come sueños Hipnosis Bien Bien, 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 bien Vale, se ha despertado en turno 2 No en turno 1 En turno 2 Porque el turno 1 es este Se durmió Y está dormido Entonces, ahora tiene un 33% posibilidad de que se despierte Finta Vale, golpea Pum Perfecto Le quita lo mismo Lo mismo que come sueños, eh Finta Quita lo mismo que come sueños Si soy fantasma siniestro Debería quitar Por lo claro Porque tengo más ataque especial, ¿no? Vale Finta Pum Ahora es posible que se despierte, eh Pues no No Hombre, no No hagas super poción Hombre, no No hagas super poción Hija de mi life Se ha liberado de la anulación Eh, finta de nuevo Me da igual Finta y ya está Finta y ya estaría La verdad Y ya estaría Una más Se ha despertado Atracción Me baja el ataque, ¿no? Se ha enamorado Nah, pero este tío Es un tío duro Es un tío duro Es un tío duro ¿Verdad, Sacro? Es un mierda Es un simpardo, tío Es un puto simp Es un puto simp ¿Eres un puto simp, Sacro? ¡Bien! Coño, vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok, perfecto El primero muerto Bien, estamos bien Estamos correctos Yo que me alegro Genial Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Pam, pam, pam Pam, pam, pam Wigglytuff A ver A ver Sacro la verdad Es que se la está sacando No te lo voy a negar Pero Pero Samuel Vamos con el Samu Vamos con el Samu Vamos con el Samu Vamos con el Samu A ver Ahí lo lleva el Joryaba 108 Pes Es nivel 24 No digo nada Lo digo todo Corpulencia Con dos cojones No tienes cojones Pues sí que los tengo Pum Ahí está Se sube el ataque Y la defensa A ver qué me hace el Guglita Sí, sí Pide el deseo que quieras El deseo es no morir ahora Después del tiro vital Que te voy a meter entre pecho Y espalda Compañero Tiro vital Venga Psíquico Una polla Que tiene psíquico No me jodas Samuel Tiene psíquico, tío Tiene psíquico Hijo de puta Tiene psíquico, tío Le mata Vale, vale Le mata Pero tiene psíquico Me cago en la cona, tío Hostia Menos mal que lo ha aguantado Más o menos, eh Menos mal que lo ha aguantado Más o menos Más o menos Vale, siguiente Pokémon Que me sacas Lopuni Voy a mantener Porque estoy subido en defensa física Y Lopuni es físico Así que no debería de poder hacerme nada Y tiro vital debería de matarlo Puño mareo Debería de aguantarlo Debería de aguantarlo Debería de aguantarlo, la verdad Lo aguanta bien Tiro vital Bien, 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 bien Bien, bien, bien Jariyama Bien, Jariyama Bien, Jariyama Le tiene que matarle Le tiene que matarle Le mata, le mata, le mata Le mata, le mata, le mata Jariyama despertándose Era una mierda siendo pequeño Pero maduró Marudó, amigos Marudó Y encima va a subir A nivel 24, creo 25, perdón Eh, Campana Concha 800 es un punto de experiencia Súmame el 25 Lo cual le da aún más PS Lo cual es perfecto Un más 4 en PS Aquí riquísimo Mira, 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 mira Más 4 en PS máximo 112 PS Es que barbaridad Es una barbaridad Standler Este sí puede tener psíquico, eh Y este tiene intimidación aparte Sacro Sacro, sacro, sacro Este puede tener hipnosis incluso, eh Cuidado con el Standler este, eh Cuidado con Standler, eh ¿Es el del nivel 24? No El del nivel 24 será Milton Intimida Vale Hipnosis Lo retira ¿Qué dices? Clefable Y le duermo ¡Cómo te la ha jugado al cambio, chaval! ¡Cómo te la ha jugado al cambio! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vale Eh Samuel tiro vital Es que tiene psíquico, yo creo, ¿no? Tendrá psíquico Clefable Va, Samuel, Samuel Yo creo que no me hace nada No te despiertes ¿Vale? Perfecto Tiro vital Sigo dormido ¡Sí! ¡Tiro vital! ¡Pa, pa! Perfecto Vamos, mata, 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 mata Se queda un puto psíquico, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Se cura con la valla cidra Y yo me curo con la campana concha Vamos, campana concha Ahí está, me curo Y ahora yo creo que el psíquico Aunque me haga un psíquico No me debe de matar ni de puta coña Vale Eso, más rápido Yo creo que golpecabeza le mata No, más rápido Pero sigue dormido Sigue dormido como un tronco Golpecabeza ¡Pum! Ahí está la de Zinedine Zidane Se queda un puto PS No me lo puedo creer No me jodas Tiro vital Sigue dormido ¡Qué barbaridad la hipnosis! ¡Qué barbaridad la hipnosis! ¡Cómo me está carleando aquí el amigo! ¡Cómo me está carleando el fantasmita! ¡Qué barbaridad esa vuelta! ¡Quiero joder! Me cago en la cara Vale, siguiente ¿Cuánto le quedan? Le quedan dos Uno de ellos es Stanley Cuidado con Stanley A ver, me va a sacar a Miltan ahora, ¿no? Miltan y Stanley Son los dos Pokémon que le quedan Vale, es Stanley Sacro El Sacro Imperio, chicos El Sacro Imperio El Sacro Imperio del Final Fantasy XVI Amigos Ahí lo tenemos Míralo Stanley Buenas tardes Me intimida Me suda la polla que me intimida Estoy metiendo una hipnosis ahora ¿Volverá a cambiar? Hipnosis Lo cambia porque no tiene ningún ataque Que pueda hacer nada de daño Ahí va el Miltan Cuidado, ¿eh? Ay, Dios Tiro 24 Hipnosis ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Vale Vale, vale, vale No me jodas Tiro y vayas Igual se ha despertado No me lo puedo creer Vale Ni narcos Vamos a intimidar Vamos a intimidar Como empiece con desenrollar Me pego un tiro, ¿eh? Intimidamos ¿Vale? Huelpe cuerpo No paralices Vale Furia dragón Golpe cuerpo Más rápido, ¿eh? Hijo puta Pega hostias como panes, ¿eh? Pega hostias como panes Para estar intimidado Pega hostias como panes Vale, furia dragón Furia dragón Golpe cuerpo Vale Furia dragón Bien Vale Me puedo hacer crítico Pero no quiero perder Ninguna vida Y no tengo necesidad De perder ninguna vida Aquí, ¿eh? Rompe ilusiones No tengo necesidad De perder ninguna vida Aquí Y no la voy a perder No la voy a perder Seguimos a rompe ilusiones Super poción Vale Esto me toca un poco La polla, ¿eh? Vale Puño mareo Más rápido A ver lo que quita El golpe cuerpo, ¿eh? Vale Me paralizo No puedo creer Puño mareo Bien Vale, golpe al puño mareo Vale, bien A ver lo que le quita El puño mareo Debería quitar bastante Bastante poco A lo que me refería Vale Sacro Cuidado con el desenrollar Porque puedo empezar con ello, ¿eh? Tiene intrépido Tiene intrépido Hijo de su puta madre Hipnosis Atracción Golpe la hipnosis, por favor Golpe la hipnosis, por favor Golpe la hipnosis Golpe la hipnosis Hipnosis Golpe cuerpo Paralizado Bueno, 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 bueno Se ha enamorado Vale Ni narcos Ni narcos Volvemos a intimidar Volvemos a intimidar Vale Golpe cuerpo No me va a matar Y super poción Vale Esto no me mata Ni de coña Vale Eh... Bueno, espérate Porque lo mismo pociones Es mejor Poción Vale, tiramos poción Tengo nueve pociones Y es que no quiero gastar La super, chicos Golpe cuerpo Vale Furia dragón Golpe cuerpo No me hagas crítico Vale Me la estoy jugando con el crítico aquí, eh La verdad A ver Rompe ilusiones Ataque rápido Chicos Es que no quiero gastar La super poción No quiero gastar La super poción Golpe cuerpo Vale Ataque rápido ¡Bien! Vale Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale Vale, 340 puntos de experiencia Perfecto Nice Vale, le queda un último Que es el Stunler Vale, yo cambio de Pokémon Y cambio a Castoro ahora Va a intimidar Y Castoro con Onda Voltio Va a ir bien Ahí va el Castorito Perfecto Vale Que solo me queda uno Da igual No voy a perder Que no Ya te digo Ya te digo Venga Onda Voltios A Ondas Voltios va bien Onda Voltio Son más rápidos Ahí va la Onda Voltio A ver lo que le pega Al Onda Voltio El Stunler Que no lo sé Mínimo le tiene que quitar 33% Por favor 33% ¿Me puede repetir ese numerín? Hostia 50% Perfecto Pisotón Ay, 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 ay Vale, no me quita demasiado ¿Cómo no es posible? Que no es posible Ya te digo Ya te digo Que sí Onda Voltio Castoro Y dame esta puñetera medalla Por favor Dame esta puñetera medalla Onda Voltio Vamos Sí señor Sí señor Consigamos la medalla Sin gastar super poción Y un combate serio Muy, muy serio Amigos Wow Joder, chaval Wow 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 Eres cruel Soy muy cruel Lo sé Me cago en la cuna Lo sé Vale Lo dejamos por aquí Espero que te guste este vídeo Me encantaría que dejaréis un grandísimo La, 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 like Comentario Todo lo que queráis Hoy A las nueve de la noche Se viene el partidazo La verdad Tengo unas ganas que flipas Venga chicos Nos vemos mañana con más Adiós Ma, la, 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 la… Gracias por ver el video.